¡Hola chicos! ¡Recibí una carta! ¡Wow! ¡Voy al baile! ¡No tengo nada que ponerme! ¡Oh! ¡Haré un vestido! ¡Ajá! ¡Tadá! ¡Oh! ¡Listo! ¡Papá! ¡Llévame al baile! ¡Papá! ¡Papá! ¡Llévame al baile! ¡Papá! ¡Pero estoy saltando! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Voy a hacer algo! ¡Espera un momentito! ¡Ponte esto! ¿Es Halloween hoy o qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que tenemos un problema! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguimos cociendo! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Bueno, bueno! ¡Ahora lo arreglo! ¡Creo que ya está! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Es asombroso! ¡Buen trabajo! ¡Y ahora vamos! ¡Vamos! Toma asiento Toma asiento Toma asiento ¡Pero! ¿Dónde está la carroza? ¡Yo no tengo un carruaje! ¡Eh! ¡Papá, papá! ¡Hay que pensar un poquito! ¡Mira y aprende! ¡Ahora está bien! ¡Es mucho mejor! ¡Ah! ¡Y los caballos! ¡Oh! ¡Mis ratoncitos! Stacy, esas son ratas, no caballos ¡Oh! ¡Oh! ¿Caballos? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá!